Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestra clase de español. El día de hoy vamos a hablar sobre los adjetivos calificativos. Today we're going to talk about adjectives. Adjetivos. Today we're going to see just one part of the whole objective that we're going to see. El día de hoy solo vamos a ver una parte de los adjetivos que vamos a ver el día, ¿ok? Ok, el primero, the first one, angry. Angry means enojado. Enojado for male, enojada for female. You change the end of the letter, you already know that. Estás muy enojado, you're very angry. Asleep. Asleep means dormido. Again, the same, male, o dormida. We have awake. Awake, despierto. El niño está despierto. The child is awake. We have bad. Bad, which means malo. We have beautiful. Beautiful. Precioso. ¡Qué precioso está! Beautiful. Bright. Bright means brillante. Que brillante que eres. Bright. Cheap. Cheap. Barato. Barato. The ones that I'm putting in the M, means that those are male, and we can change them to female, just like changing the last letter. O for an A. We have clean. Clean. Limpio. Limpio. We have cold. Cold means frío. Frío. ¡Qué frío que está! Frío. Cool. Cool. Fresco. We have deep. Deep. Profundo. Deep. La agujer está muy profundo. The hole is deep. Deep. Profundo. We have delicate. Delicate. Delicado. Delicado. Diferent. Different. Diferente. Diferente. Este color es diferente a este color. Different. Ok. Let's repeat these ones. Enojado o enojada. Dormido o dormida. Despierto o despierta. Malo o mala. Precioso o preciosa. Brillante. Barato. Limpio. Frío. Fresco. Profundo. Delicado. Delicado. Diferente. Ok. Let's go for the following ones. Vamos por más. Ok. We have dirty. Which means sucio. Sucio o sucia. This one is another one that we can change. Dry. Seco. Seco. O seca. La toalla está seca. That towel is dry. We have early. Temprano. Falso. Falso. We have far. Which means lejos. Ella vive muy lejos. Far. She lives far away. Fat. Gordo. O gorda. We have flat. Flat. Llano. We have free. Which means libre. Libre. Good. Good. Bueno. And this is another one that we can change for female. Bueno. For male. Buena. For female. Good. Great. Estupendo. 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 Eso está estupendo. Happy. Feliz. Ella es feliz. Ella es feliz. She is happy. Hard. Duro. It is hard. Heavy. Heavy means pesado. Pesado. That's really heavy. Eso está muy pesado. High. Alto. We have hot. Caliente. Ok. Let's repeat these ones. Ok. Sucio. O sucia. La mesa está sucia. The table is dirty. Seco. O seca. Temprano. Falso. Lejos. Gordo. O gorda. Llano. Libre. Bueno. O buena. Estupendo. Feliz. Duro. Pesado. Alto. Caliente. Qué caliente. That's hot. Really hot. We have a few more for today, for this week's lesson. The next one is huge. Huge. Enorme. Enorme. Hungry. 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 Hambriento. 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 Ligero. Ligero. O ligera. Hambriento. O hambrienta. We have long. Largo. O larga. Loud. Ruidoso. 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 That car is really loud. El carro es muy ruidoso. Loud. Lovely. Bonito. Messy. Messy. Desordenado. Des-or-de-na-do o desordenada. She's really messy. Ella es muy desordenada. Natural is the same. Natural. Natural. We write the same way, but the pronunciation is different. Natural. Natural. We have narrow. Estrecho. Narrow. Near. Cerca. New. Nuevo. Old. Viejo. These two, we can change it for a fila. Okay, let's repeat these ones. Okay. Enorme. Enorme. Hambriento o hambrienta. Ligero o ligera. Tu maleta está muy ligera. Your luggage is very light. Largo o larga. Ruidoso. Bonito o bonita. This is another one that we can change for a female. Bonita. Desordenado o desordenada. Natural. Estrecho. Cerca. Nuevo. Nueva. Viejo o vieja. Esa casa está vieja. That is an old house. Okay, friends. I hope you enjoyed this lesson. For our next lesson, we're gonna finish with the rest of the alphabet with the adjectives. So, on the next one, we're gonna follow with the letter O. We're gonna keep with the letter O. Okay. Keep practicing this. Sigue practicando. En esta lección, vimos los adjetivos de la A a la O. En la siguiente lección, vamos a continuar en la letra O. Nos vemos pronto. See you soon. Keep practicing. Sigue practicando. Sigue practicando. Sigue practicando. Sigue practicando. Sigue practicando. Sigue practicando. Sigue practicando.